Este martes, la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica presentó un informe sobre el estado de los derechos económicos y sociales en Nicaragua, un estudio que analiza los datos oficiales del gobierno y la opinión de ciudadanos nicaragüenses en una encuesta realizada por una firma internacional sobre la situación del desempleo en el país, la calidad de la educación, la desigualdad de oportunidades para mujeres, la seguridad social y la precariedad de los salarios frente al alto costo de la vida. Mi colega Iván Olivares conversó con el economista Enrique Sáenz a cargo de este estudio y esto fue lo que le dijo. Leyendo el informe de derechos económicos y sociales y comparándolo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, que indica que hay un crecimiento acumulado del PIB entre 2021 y 2022, en realidad de 14.5% a la suma de esos dos años. Pregunto, en el supuesto de que estos datos son correctos, ¿de qué forma ha beneficiado eso a los nicaragüenses y por qué? Hay una gran distancia entre los indicadores macroeconómicos y las realidades que afronta la gente, incluyendo a trabajadores y a empresarios. Habitualmente, cuando en una economía normal hay crecimiento económico, sobre todo de estas dimensiones que pregona el Banco Central, lo normal es que haya una creación masiva de empleo. Y si hay una creación masiva de empleo, lo normal es que el salario real de los trabajadores aumente. En el caso de Nicaragua ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el modelo de capitalismo salvaje que ha impuesto Ortega y las autoridades económicas es un modelo concentrador de ingresos en unas cuantas ramas de la economía, mientras el resto, incluyendo empresas, se encuentran ajenas a los beneficios que puede generar ese crecimiento económico. Por ejemplo, uno de los productos estrella de la economía salvaje de Ortega, el capitalismo salvaje de Ortega, es el oro, el principal generador de divisas. Pero ¿cuánto empleo genera el oro, el principal producto de exportación? Menos de 6.000 empleos. Según los datos de la dictadura, en Nicaragua casi hay pleno empleo. 4% de los datos oficiales. Usted leía hoy su propio hallazgo del 3%. Y le digo, es creíble ese dato que en Nicaragua hay tanta gente que tiene trabajo. Sí, lo que no dicen es cómo definen el empleo y cómo definen el subempleo y el desempleo. De acuerdo con la definición del INIDE, consideran a una persona como ocupada, como esto se hace por medio de encuestas, a todo aquel que trabajó por lo menos una hora en la semana previa a la que fue entrevistado. De ahí es de donde derivan los ocupados y los subocupados. Entonces, para el régimen, toda persona que trabajó por lo menos una hora cortando un jardín o llevando un carretón, ese está empleado. Así es como producen esa cifra del 3%. Por eso, en la realidad de Nicaragua, lo que hay que atender es el subempleo, además del desempleo que ellos pregonan, y lo que llaman trabajadores sin salario. De acuerdo con los datos del INIDE, más del 50% de la población nicaragüense se encontraba en calidad de subocupado. El Banco Central dice que una de las razones por las que la economía crece, pero no el empleo, es porque después de la pospandemia mucho del empleo se hace de manera virtual. ¿Eso tiene sentido o hay alguna falla en esa tesis? Si eso fuera así, entonces tendríamos creciendo el pleno empleo. Pero resulta que cuando uno observa los datos, por ejemplo, de las afiliaciones al INSS, y lo invito al presidente del Banco Central, si ve este programa, para que revise ese argumento y no diga disparates, uno revisa los afiliados del INSS de marzo del 2022 y los afiliados al INSS de abril del 2022, de acuerdo con los datos del INSS, y se encuentra con que los afiliados al INSS en este periodo crecieron en 170. 170 afiliados con una economía que crece al ritmo que ellos dicen que crecen. Entonces, o el presidente del Banco Central está mintiendo, o él no se ocupa de leer las cifras que se producen en el Banco Central. Casualmente, las cifras que ustedes encontraron hablan de una informalidad que ronda entre el 78 y el 80%. ¿Qué significa para la economía en general? Esto precisamente es uno de los grandes fracasos en la gestión económica de la dictadura. No haber podido reducir la economía informal, y eso es falta de capacidad de gestión económica. Así que, junto a los éxitos, supuestamente, en materia macroeconómica, basta esgrimir, señor presidente del Banco Central, si hubiera una conferencia de prensa. Y usted pudiera decirnos cuál es la tasa de informalidad laboral, y usted pudiera decirnos por qué tan exitosa gestión económica no ha podido reducir la tasa de informalidad laboral. Quizás ahora pueda hablarnos acerca de los hallazgos que este informe tuvo en materia del costo de la vida, costo de la canasta básica, etcétera. En el 2022, de acuerdo con el INIDE, el costo de los alimentos en Nicaragua fue del 22%. Frijoles, arroz, tortilla, queso, huevo, etcétera, se elevaron en 22%. Y bueno, el mismo régimen se dio a la tarea de dar a conocer cuánto se ajustó el salario de las maestras, de las enfermeras, de los trabajadores del Estado, 5%. Usted recibió un ajuste del 5%, pero el ajuste de los precios fue del 22%. Y cuánto fue el ajuste del salario mínimo, 10%, pero la comida creció en 22%. Y cuánto fue el ajuste en las pensiones, en 2%, casi una libra de queso, fue el ajuste en las pensiones de los jubilados y de los pensionados. Cuánto fue el ajuste a trabajadoras y trabajadores de las zonas francas, 8%. En consecuencia, cuando vemos los precios, pues estadísticamente puede verse el contraste, pero en términos humanos esto se traduce en hambre. ¿Cuál es la razón para que productos como el queso, precisamente, el maíz, el frijol, que somos autosuficientes y todavía exportamos, hayan crecido tanto, hayan subido tanto a su precio en este tiempo, siendo que no había escasez? Bueno, aquí hay varias explicaciones, pero me voy a concentrar en una. En la época somocista establecieron algo que se llamaba el INSEI. ¿Cuál era la función del INSEI? Que es mantener algún tipo de precios de garantía para los productores y para los consumidores. Si había un exceso de producción o salía toda la cosecha de frijoles, digamos, entonces la abundancia en el mercado tiende a bajar los precios y en consecuencia afectar a los productores. Entonces lo que hacía el INSEI era comprar ese frijol, almacenarlo para mantener el precio en un nivel de rentabilidad razonable. Cuando el frijol no estaba en el mercado, entonces empezaban a venderlo para que la escasez no perjudicara a los consumidores y mantener el precio del frijol en un rango. Esa es la función de ENAVAS. Reciben una asignación presupuestaria. Si estuviéramos en un régimen democrático, habría que preguntarle al director de ENAVAS qué está haciendo para evitar que estos precios se disparen. Citando un dato que ustedes presentaron hoy en el informe, dice que el número de afiliados al INSEI apenas equivale al 22% de la población económicamente activa. Y también dice que el modelo económico ha demostrado incapacidad para generar empleos formales y que prevalecen los ingresos precarios. Pero bueno, eso ha sido así a lo largo de las décadas. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en ese panorama que usted nos presentó? El régimen, ahora que se habla de narrativa, ha instalado la narrativa de que fueron las protestas de abril las que agujerearon el paraíso que estaba construyendo Ortega. Realmente, ese modelo estaba sustentado en el subsidio de la cooperación petrolera venezolana. Cuando se desinfló ese subsidio, se desinfló también la dinámica que traía la economía de Nicaragua. Hablando de la seguridad social, una de las evidencias precisamente es esta, de la incapacidad de ese modelo de generar empleo. Desde el mes de julio, y cualquiera puede verlo, del 2017, el número de afiliados al INSS había empezado a declinar. No fue después de abril del 2018, porque ya la economía no recibía el subsidio de la cooperación petrolera venezolana, no tenía la capacidad para generar empleo, ni afiliado al INSS, y precisamente fue por ese lado que estalló, que se encendió la chispa, que encendió la pradera. La crisis del INSS es exactamente una evidencia palmaria, contundente, de este fracaso económico y social. Los datos que nos presentó hablan de que el 98.4% de los alumnos de primaria y el 96.8% de los de secundaria aprobaron el año. Pero sabemos que hay una orden ministerial o una orden presidencial para no aplazar a nadie. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa política educativa? Para los jóvenes, en primer lugar, cuando salgan al mercado laboral, pero además de eso, para el conjunto de la economía nacional. Sí, ahora intentaron oficializar esa, llamémosle así, política, porque están implementando un nuevo modelo de evaluación que precisamente está construido para que un chaval o una chavala apruebe en primaria o en secundaria, aunque no aprenda nada. Y esto es lo que explica esas tasas. Así como en macroeconomía exhiben tasas de crecimiento económico, etcétera, que nada tienen que ver con la generación de empleo, los salarios o la rentabilidad de los empresarios, así hacen en salud y así están haciendo en educación. Obviamente, un chavalo que no maneja los conocimientos básicos de matemáticas, lectura, escritura, ciencia, llega a la universidad en condiciones precarias. Y ya antes de este método de evaluación, pues se miraba la tendalada de chavalos que no podían aprobar los exámenes de la UNI y de la UNAM. Para disimular el fracaso, tuvieron que eliminar esos exámenes. Ahora sería mucho peor, pero aquí lo que da ganas de llorar, y lo digo con toda seriedad, no son los datos de la dictadura, sino que cuando compara uno los datos de la dictadura con los datos de UNESCO, dice que examinaron a niños y niñas de tercer grado y de sexto grado. ¿Qué es lo que dice? Que ni las niñas y niños de tercer grado ni de sexto grado, en su rendimiento, se acercaron al rendimiento promedio de América Latina. Después de 16 años en el poder Ortega, pero los datos son peores. La UNESCO, como parte de esas metodologías, estableció unos estándares mínimos, es decir, como la nota mínima para aprobar. Y en ese informe cualquiera va a poder ver que los chavalos y chavalas de sexto grado, más del 95% en un caso, exactamente al revés que las cifras de la dictadura, el 98% en otro caso, no pudieron llegar al mínimo requerido para considerar que estaba más o menos aprobado. De tal forma de que ni en ciencias, ni en matemáticas, ni en lectura, realmente eso te da una evidencia de cuál es la calidad de los profesionales, de los médicos, de los ingenieros, de los contadores, con que contará nuestro país en el futuro si esta, si esta gente sigue a cargo de la educación. También mencionaban algunos hallazgos, lamentablemente en materia de corrupción, y decían que, ¿cómo el país se ha vuelto ahora importador neto de electricidad a pesar de que nuestra capacidad instalada es mayor que la demanda máxima? ¿Cómo es que tenemos que comprar electricidad si en realidad tenemos generadores para mayor, para generar más electricidad de la que necesitamos en realidad? El expresidente, no, todavía es presidente del BESIE, sacaba pecho diciendo que a Nicaragua se le habían otorgado casi 600 millones de dólares en créditos para el sector eléctrico, el BID alrededor de 400, más las asignaciones presupuestarias y otros donantes, en los últimos años se han invertido bastante, más de mil millones de dólares. En la modernización, supuestamente, del sector eléctrico. Eso tendría que traducirse en mayor generación, mayor consumo, baja en las tarifas, etc. Resulta que la generación bruta de energía en el 2022 fue igual a la energía que se generaba nueve años atrás. ¿Cómo es eso que invertiste más de mil millones de dólares y en lugar de generar más, generar menos? Sí, pero y ellos tienen una gran campaña que el 99 por ciento de cobertura y de ahí, pero en lugar de aumentar el consumo de la familia, más bien ha disminuido como eso que invertiste, pero el consumo ha disminuido, pero no solo de la familia, también los datos oficiales muestran que ha disminuido el consumo en el sector industrial, o sea, no está alimentando la actividad productiva, que ha disminuido el consumo en el riego agropecuario. Por lo menos deberían mejorar las líneas y resulta de que lo que le llaman pérdidas técnicas, en lugar de disminuir las pérdidas técnicas, más bien han aumentado. Y entonces uno podría decir, bueno, no ha aumentado la producción, no ha aumentado el consumo, han aumentado las pérdidas técnicas, pero han mejorado las tarifas. ¿Qué va a hacer? Las tarifas son las más altas de Centroamérica. Y lo peor del caso, ahora en lugar de generar, lo que hacen es comprar energía a los otros países centroamericanos que producen más barato y ya en el 2022 se compraron más de 100 millones de dólares en energía a los países centroamericanos. Uno podría decir, bueno, están comprando energía para bajar la tarifa. No, ¿qué va a hacer? Vemos que la pensión promedio que paga el Seguro Social en el régimen Invalidez de Muerte se ha depreciado en 7 dólares. Estaba en 180 dólares hace cuatro años y ahora está en 173 dólares. Pero a la vez que eso pasa, vemos también cómo sigue creciendo año con año los salarios que se le pagan a los trabajadores del Seguro Social, muchos de los cuales sabemos que están ahí por lealtad partidaria. Tal vez habría que compartir dos datos que de nuevo están en los informes del INSS. Resulta que ahora el 75% de los trabajadores del INSS gana más de 20 mil cordos, mientras las pensiones disminuyen, que son los que tenían que recibir los servicios del INSS. Simplemente es una evidencia de la gestión, del tipo de gestión económica y social, despilfarro, ineficiencia, corrupción. Y a propósito de las pensiones, ustedes recordarán que hace cuatro años el deslizamiento, es decir, la tasa de devaluación del Córdoba con relación al dólar, era 5%. Entonces a los pensionados le ajustaban al finalizar el año su pensión en 5%. Como muestra de esta presunta fortaleza, lo bajaron a 3% y en consecuencia las pensiones ya no se ajustaban en 5%, sino que en 3%. Después lo bajaron a tal punto que ahora es 1%. Entonces en lugar de recibir el ajuste de 5%, ahora 1% mientras los precios se disparan. Y cuando hablamos de pensionados, no solo hablamos de los jubilados, sino que de las pensiones de viudés, de las pensiones de orfandad, de las pensiones en concepto de enfermedad o accidente laboral. El gobierno se jacta de las conquistas que ha alcanzado para el beneficio de las mujeres en el país. ¿Qué dicen los indicadores económicos y sociales acerca de la situación en la que se encuentra el sector femenino nicaragüense? Lo que dicen las cifras es, uno, que el salario promedio de las mujeres es menor que el salario promedio de los varones. Igual, la mayor proporción de trabajadoras en la economía informal son mujeres, en consecuencia las que tienen las condiciones más precarias. Cuando uno revisa las pensiones del INSS, igualmente se encuentra con que las mujeres reciben una pensión promedio menor que los varones, por la razón sencilla de que sus salarios, a partir de los cuales se les calcula la pensión, son menores. En términos salariales, en términos de calidad de empleo, en términos de pensiones, sus condiciones son mucho más precarias. Y encontramos el otro dato que también es relevante. Nicaragua tiene la más alta tasa de América Latina en embarazos en adolescente. Esto es realmente una tragedia para la niña o la adolescente que se transforma en madre porque lo más seguro es que hasta ahí llegue en escolaridad. Lo más seguro es que si no avanza en escolaridad y tiene la oportunidad de un empleo, su empleo va a ser precario. Si tiene un ingreso precario, las condiciones de crianza de sus hijos también van a ser precarias. Y tenemos ahí uno de los mecanismos de reproducción de la pobreza. Y esto, por supuesto, esto no sale en la propaganda oficial. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.